Óyeme, y suéltame, cabrón, suéltame, porque tú lo que estás haciendo es tirando puños al aire, cabrón, porque sabes que yo no puedo contestar, porque sabes que ya pasaste para la prisión, hiciste que me agarrara en el sistema, cabrón, y ahora estás de culito, no, que ellos dicen, que yo no hice nada, esos son los puestos, esos son los puestos esos que te pasan contigo y tú, cabrón, que son así de chotitas, yo no sé cómo. ...la caída y más claro debajo del lente, ...la muerte, a la 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 muerte, ...la muerte, a la 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 muerte, ...la muerte, a la 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 muerte, ...del android,�로,ofrema, sagazula, derepig listen, exc ears, ...y de casar y de sacar canciones, para doñas, para darrer por ahíogueira, pero no filinga, ahi, es que la razón fue la que con amor quién es igual, es que te la golpeo, un putero negativo y te la puso a mamá, résnis sin mentir, y que yo me pongo a que terrible y le vuelo, Que raro, fascina el que dice el dicho, es que tú te los comes vivos y los escupes muertos. Sí, cojo, yo estoy preso, pero que sabes tú de la mitad y de la especie, que anda en cuenta de los ojos blancos y eso nos pintó la piste, peiné, diésemos pegados y otro jugado a 140 pm. Bajando por el expreso, el tiempo vuela, te recuerdo de la historia, de Martí y de la sudadera, hay que que nos contaste, cabrón, cuando tropeaste al chamatito con la directora en la escuela. Me pongo los diamantes al revés, con la misma visita blanca, me pongo a bailar ballet, ya yo estoy muy sin tema, cabrón, por eso te estoy tirando de la pared, metete, te voy a escribir dos canciones cuando la camiera te agriete. No obstándome de tenis rascabrito y yo no quiero ni amarrarte los cabezos ni sabio, otro capítulo que nunca se cerró, peligro, arranca, 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 ese tema también te lo escribí yo, así te anota. ¡Suscríbete!